¡Ah, puchica! ¡Ah, cargado! ¡Oh! ¡Salimos a otro lado! ¡Salimos a otro lado! ¡Hola! 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 ¡Ah, bueno! ¡Ah, es que salimos a otro lado! ¡Sí! ¡Tenimos a otro lado! ¡Está borrando! ¡Sí, hombre! Bueno, entonces por acá andamos amigos y acá andamos con el nube Así es, amigos Haciendo unas compras Si nos atienden los muchachos ¿Verdad? Hoy sí me voy a llevar mi corona Hoy sí, bien bien ¿Te duele? Sí ¿Te duele? ¿Vos, hombre, por qué? No sé qué será vos últimamente He estado así... ¡Adelante, adelante! ¡Cuántas flores! Yo miré una... Una de aquellos dolores de cabeza, hermano que... ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estamos haciendo? Calidad Bien, bien Bien, bien Bien, al 100 ¿Y eso? ¿Ah? Sí Hay buenas flores, bro ¡Chilera! ¿Vos? ¿Esas rosas están ahí? ¿Verdad son pintadas o así son? Buenas Son pintadas Ah, son pintadas Buenas 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 Aquí solo gringas hay ¿Qué? Gringuita ¡Ay, mi amor! ¡Ginguita! ¡Uy, güey! ¿Qué onda, papá? ¿Qué onda, papá? ¿Qué onda, papá? Esta de ranos para las novias Mira, a ver qué ratito le vas a hacer otro detadito ¿Qué es la...? ¿Quién con? A la lena, pero... ¡Shh! ¡Calla! ¿Ah? Y aquí está el 9000 Está comprando lo que son unas coronas Y unas... Unos ramos de rosas también Y pues como bien Pueden ver porque también... Acá también hay de todo Hay para hacer unas bonitas decoraciones Y... Bueno, venimos a comprar esos ¿No? Porque... La verdad que... Es para mi padre, ¿verdad? Que no existen, entonces... Existieron, sí Pero... Oye, pues ya no, pues... Eh... Claro que hay que reconocerlo, ¿verdad? Y que... No hay que ir a... Darle un detallito Jajaja Sí, es cierto Y donde quieran, ¿no? Lo imagínate con los dos gustos Sí... Pues ni a un gente, aunque sea... Donde quiera que estén, pues... Igual desde el cielo siempre te ven lo que haces y todo Pues ellos se sienten orgullosos también de... De ustedes, pues... De ustedes, pues... Sí... Están muy bonitos los colores de las coronas Están muy bonitos los colores de las coronas Están excelentes survivor Estan muy bonitas Están muy bonitas Están muy bonitas ¿Están bien chilenos? Sí... ¿Y cómo estás...? Este es es de puro papel, en fin Sí... Están muy bonitas Pero están muy bonitas Que ni así... también va a tona que nosotros llegamos a una tienda donde estaban fabricando lo que son las coronas, ¿se acuerda? donde fuimos a comprar una piñata cuando fuimos a comprar la piñata para el cumpleaños de Nati allá en la central ahí estaban haciendo las coronas de esas ¿cuántas? estaban haciendo en calidad la verdad que no me extraño bastante si es cierto si es cierto es el destino que todos llevamos también pero increíble pero fíjate que como humanos y los animalitos pues igual tenemos nuestro día que nos toca nosotros sabemos la fecha que nacimos la fecha que vamos a morir no lo sabemos no solamente Dios hay que darle gracias a Dios también va y pues cuando queremos a nuestro papá pues hay que darle lo que más que se pueda al final no encuentras tarde o semprano alguno no lo quiera se va a abrir de nuestro lado pues si o sea si es el destino no se puede hacer nada así es eso sí muy cierto fíjate bueno que uno no tiene guardias pero al fin se viene destinado sí pero luego fíjate que bueno de verdad en el cielo pues donde están los hinaditos el papá de Noé pues siempre están orgullosos de ellos pues son unas buenas personas pero la verdad quien lo quisiera tenerlos acá también a su lado así es bueno entonces acá venimos vino Noé pues dijo que quería llevar unas flores sí hombre a las tumbas de esos hinaditos padres y pues acá estábamos comprando las flores coronas y unos ramos de flores también para que se vean bonitas las sepulturas también igual pues si me lo vean bonitas también coloridas sí pero igual pues ahí sí que donde quiera que estén ajá ¿qué tal te va a hacer? ya veo ¿qué son los bienes? las rosas las rosas sí sí ya le pregunté yo si es pintado dice Simón lo vamos a hacer más cerquita y vamos a ver que se mira bien bien yo desde allá lejos lo sentí ajá sí es pintado mira bien se mira se mira la verdad es pegado se me va a poner 6 aunque está pintado acá te chileras se mira 6 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 7 7 7 8 8 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 13 12 13 13 14 15 15 15 15 15 16 16 17 18 19 19 19 20 20 20 20 21 20 20 20 20 21 22 22 22 23 23 22 24 23 24 25 24 25 25 25 26 ¿Quién está en el pan de la rosa? ¿Cómo está la rosa, Z? ¿Dónde está? ¿Está en el pachata? ¿Está en el pachata? Si, es pachata. ¡Está bien! ¡Está en el pachata! ¡Está en el pachata! ¡Está en el pachata! ¡Las pachata! ¿Quién? ¡Hormiga! ¿Quién es la hormiga? ¿Quién es la hormiga? Amigo. Amiga, ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien, Calián? Yo no soy su amigo, ¿qué tal? Un gusto poder saludar, eso, venga. Dale un beso en la mano, mi. Eso. No, está bien, está diciendo que como ya venimos a comprar aquí, ya no vamos a ir. Guillantela, hermano. Pero me amo y todo. Sí, ya rato nos conocemos. Nos conocemos ya ratos. ¿Están grandes las girasoles más anches? Sí, está viendo y está mostrando ahí un poquito. Estábamos enfocando un poquito ya las rosas, las girasoles que están en unas grandes abejas adentro también. ¿En serio? Sí, le hicimos el gran acercamiento a mucha. ¿El color dulce? Sí. ¿Una mielita? Ajá, y también lo que hicimos en el acercamiento, o sea, el arroz está pintado de color azul, ¿vamos? Bien. Chilera, mira. Bonito. Ah. Bonito está todo. Bueno, entonces todas esas rosas, flores y girasoles vamos a llevar. Todas esas flores y los girasoles, ¿ven? Están bien caliados. Y las coronas por acá están, eso es lo que se va a llevar. Rujo, blanco, celeste, rosado, amarillo. Morado. Morado, anaranjado. Verde, azul. Cuando llegamos a comprar estaban haciendo un blanco con verdecitos. Sí. ¿Te acuerdas Cancha? Sí. Mirá que hay otra cosa. Cierto. Aquí es otro local, creo. Entonces, ya finalizamos entonces por acá y nos vamos hasta un próximo video. Adiós. Adiós. Gracias. Adiós. 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 Adiós.